Le pedí a mi estilista que me delineara la barba Me lo quité toda la chingada Llevaba casi 4 meses creciendo los pinches lados de mi barra Y me quitó todo, menos este pinche hilo de mierda Yo juraba que me estaba delineando la pinche barba Me eché con el espejo y digo Ah cabrón, le delineaste con madre También que desapareció O sea, ¿por qué chingame? No puedo andar así, entonces me voy a quitar todo Y voy a grabar la reacción de toda mi familia Que no me ha visto en 4 meses sin un pelo Ay wey, no quiero, pendejo Ayúdame ¿Y si no lo hago? Si cortara sería con madre, ¿verdad? Adiós Johnny Bernie, pon la música Parezco un pinche asiento de bici Ahora se lo voy a enseñar a toda mi familia Jala ver ¿Qué? ¡DANIM, NO VOY ¡Ey! ¡Andan! ¡Nechan! ¡Ey, wey, yo los llave! ¡Gracias!